Yo soy... Yo soy... Yo soy... Yo soy... Soy actriz. Yo soy economista. Yo soy cineasta. Soy triatleta. Soy sozorosa jesuita. Soy bailarina. Yo soy actor. Yo soy vegetariano. Vegetariana. Vegetariana. Yo soy un animal chileno. Soy un animal chileno. Yo soy un animal chileno. Un animal chileno. Animales. Animales chilenos. Porque son nuestros hermanos. Nuestros hermanos. Nuestros hermanos. Que comparten mi planeta con nosotros. Porque sienten dolor. Porque sienten angustia y pena. Como nosotros. Porque tienen hijos. Porque tienen hermanos y hermanas. Y porque tienen amigos. Porque no nos envidia. Porque no compiten con nosotros. Porque son padres y madres. Padres y madres. Tan hermosos, tan bien. Que son hijos. Y son hijas. Porque sienten frío. Y sienten calor. Juegan. Juegan. Disfrutan del aire libre. Como nosotros disfrutamos de la brisa en frente. Porque no tenemos derecho. Hacerlos sufrir. Ni causarles dolor. Porque respiran el mismo aire. Nosotros respiramos. Porque sienten sed. Y hambre. Como nosotros. Porque sienten miedo. Miedo. Porque son nuestros amigos más incondicionales. Me parecen tan nobles. Tan leales. Porque dependen de nosotros. Porque nadie tiene derecho a encadenarlos. Ni a cerrarnos. Porque ellos no nos encerrarían a nosotros en jaulas. Ni nos pondrían cadenas. Porque tienen memoria y tienen recuerdos. Exijo respeto. Exijo respeto. Exijo justicia para ellos. Justicia para ellos. No al maltrato. No ser cruel. No ser maltratar. No al abuso. No al abuso. No al maltrato. Y no al abuso. Somos animales chilenos. Somos animales chilenos. Un animal chileno. Somos animales chilenos. Somos animales chilenos. Soy un animal chileno. Soy un animal chileno. Somos animales chilenos. Somos animales chilenos.